Eso es lo que me dudaba. Ya tienen seis. ¿Pero cómo la hacía güey? Todavía no se compre también. ¿Para echarle la moneda? Ah, me están robando, me lo sé. ¿Será que me va a dar cuenta? ¿Será que no se va a ayudar? ¿Ya me di cuenta? ¿Cómo le hacía? ¡Pero que está 170! ¿Cómo la hacía güey? No creo güey. Ya no lo subes a esa moneda. ¿Cómo le hacía güey? No creo. Así era. Y así así era güey. ¿Ya cómo le hacía güey? No creo. Y una vez dime ya cómo le hacía. Ya, ya. Esta me dijo otra cosa y más. ¿Cómo le hacía? Eres la señorita. No creo. ¿Cómo le hacía güey? Ya no me acuerdo güey. Ah, dime a ver cómo le hacía. No, vete a la verga güey. ¿Cómo le hacía? Sí, pues, de la verga güey. Ya, sí, la hacía. Así le hacía. Ya, güey. Ya, güey. Voy al internet. Ahora, güey. Sí. ¿Cómo le hacía? Pues, aprovecho. No güey. No creo. ¿O qué? A ver. No, hijo de la verga. Vas a hacer más uso de los videos de papá ¿Cómo le decías, güey? ¿Se agachaba para echarle la moneda al futbolito y luego? No, güey, no creo, güey